Fuego Cuando tú estás cerca sientes mi fuego Fuego Cuando tú me miras fuego Fuego Cuando tú me besas fuego Llama de candelas viva por mi cuerpo Cuando tú me abrazas fuego Quiero Tocirme en tu brazo Y ahí quiero Tu cuerpo moreno Quiero Quiero Tocirme en tu brazo Dueño de mi pensamiento y de mi amor Dueño Dueño como el firmamento de un lucero Y el mar de la arena Dueño Siento Que soy tuya y quien te desco Que de mí te has hecho Dueño Quiero Quiero Tocirme en tu brazo Que he visto Tu cuerpo moreno Quemarme en tu fuego Miedo Miedo De mi despertar Si tú no estás Miedo 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 El que a mí me invade Miedo Miedo El que me atormenta Miedo Tiemblo 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 Solo de pensar Que no Te encuentro Y hasta me enloquece Miedo 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 Quiero Tocirme en tu brazo Y ahí quiero Tu cuerpo moreno Quemarme en tu fuego Sueño Con cada minuto junto a ti Sueño Sueño Con cada caricia Sueño Sueño Con cada sufiro Sueño Quiero Que nunca amanece amor entero Porque en la penumbra Sueño Sueño Quiero Quiero Tocirme en tu brazo Y ahí quiero Tu cuerpo moreno Quemarme en tu fuego strain Sueño Some Peak Quiero Palav points Lore Quiero Mi Quiero 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 Gracias.